La red de teatros de la Comunidad de Madrid lleva funcionando más de 22 años. Es una de las redes de teatros o circuitos más antiguas que en España, quizá de las primeras, si no la primera. Y bueno, ahora mismo estamos asociados 58 municipios de nuestra comunidad y el objetivo fundamental de la red es ofertar a todos los ciudadanos de una comunidad entera una programación escénica de calidad en música, teatro y danza. La media de funciones que tenemos en red anualmente es cerca de mil funciones y hay tres grandes apartados que son el teatro, la música, la danza y la programación familiar para los más pequeños. Hay dos semestres, el primero ocupa de enero a junio y el segundo de julio a diciembre y la programación se realiza durante estos dos periodos anuales. Además, la red de teatros también tiene su extensión los festivales de la Consejería de Cultura como Festival de Otoño, Hora de Primavera, Teatralia, Artesacro, Suma Flamenca... Es decir, que los festivales que aquí se diseñan también tienen su extensión en los municipios de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal!